El gobierno uruguayo anunciará próximamente que la empresa Google, este gigante tecnológico, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, se va a instalar en Uruguay con un centro de datos en el Parque de las Ciencias en Canelones. El gobierno uruguayo anunciará la instalación de un centro de datos de Google en el Parque de las Ciencias en Canelones. Según confirmaron fuentes ABTV Noticias, el centro de datos dará miles de trabajos indirectos y trabajos permanentes de alto nivel de preparación y constará de sistemas de almacenación, dispositivos de comunicación y de climatización que precisará altos niveles de energía para funcionar. En las negociaciones entre el gobierno uruguayo y Google, que según publica el Semanero Búsqueda, comenzaron a gestionarse hace dos años con la participación de la ex ministra de Industria, Carolina Cose, UT cuestionó los precios de la energía que el Estado venderá a Google para el funcionamiento del centro de datos. Según informaron las fuentes, UT manejaba un precio de 72 dólares el megavatio, aunque el precio que se definió no fue revelado. Este cuestionamiento de UT, según contaron las fuentes, demoraron la negociación, lo que derivó en que el presidente Tabaré Vázquez intervenga para acelerarla. Google tiene 13 centros de datos en todo el mundo, uno solo en América Latina, que está ubicado en Chile.